Música Voy a compartirles una plataforma que se llama profesoresmartix.ex Lo primero que van a hacer es registrarse Y aquí hay varias opciones de como se pueden registrar Yo ya estoy registrado, por lo tanto voy a omitir esta parte Y voy a iniciar sesión Le damos acceder Y como pueden ver ustedes, aquí hay tutoriales prácticos Por lo tanto, ahorita voy a hacer un video con estos tutoriales Posteriormente uno con recursos manipulativos Y como pueden ustedes interactuar en el blog Para estos tutoriales prácticos se hace de esta manera Damos clic Y seleccionamos lo cual queremos Por ejemplo, una resta en vertical con llevadas Damos clic Damos clic aquí Y play Tutorial de resta en vertical con llevadas Empecemos con algo que ya sabes hacer Restar 56 menos 24 con ayuda de los bloques Vamos paso a paso Primero representa con los bloques la cantidad que tenemos al principio Que es 56 Cuando los tengas colocados, pulsa el botón de continuar Genial Seguimos Ahora vamos a empezar a restar Comenzamos como siempre por las unidades 6 menos 4 Quita 4 unidades arrastrándolas a la casilla de abajo Una vez lo hayas hecho, pulsa el botón de continuar Y así sucesivamente Regresamos a tutoriales prácticos Y pasamos por ejemplo con este de fracciones Y este que dice fracciones equivalentes Y le damos clic Fracciones equivalentes El pizzero Piero hace unas pizzas buenísimas Hoy, Amy y Leo han decidido ir a cenar allí Amy se va a comer un tercio de pizza Y Leo se va a comer dos sextos ¿Cuál de los dos comerá más pizza? Vamos a verlo despacio Como Amy quiere comer un tercio de pizza El pizzero Piero tiene que dividir la pizza en tres partes iguales Y coger una de ellas Para darle dos sextos de pizza a Leo El pizzero Piero tiene que dividir la pizza en seis partes iguales Y después coger dos de ellas ¿Cuántos trozos va a comer Amy? Y ya empezamos a trabajar De esta manera podemos encontrar nosotros muchos tutoriales Que podemos compartir Por ejemplo le damos Vamos a obtener un enlace personalizado Para compartir ¿Quieres incluir actividades prácticas al término del tutorial? Ver actividades Generar enlace personalizado Vas a generar un enlace personalizado Vas a generar un enlace personalizado para compartir el tutorial Este es un enlace personal Le vamos a dar copiar Y ahora lo vamos a pegar Y pueden ustedes observar Que ya no estamos compartiendo la página Sino un tutorial Ya personalizado Y lo podemos insertar Y compartir donde nosotros queramos Y le vamos a dar clic Tutorial de suma y resta de números decimales Recuerden Que únicamente estoy trabajando con los tutoriales prácticos Y tenemos diversos ejercicios En cada uno de estos tutoriales prácticos Y que también ustedes Van a poder realizar Algunas otras actividades Como por ejemplo dice esta ¿Quieres incluir actividades prácticas al término del tutorial? Si nosotros generamos aquí esto Le damos siguiente Le damos compartir Le damos copiar Y ahora van a ver ustedes Como se va a presentar Tutorial de las horas Y cuarto Y media Y menos cuarto Y podemos ir contestando A las actividades Está muy bonita la plataforma Por lo tanto Ahorita voy a trabajar Con estos tutoriales prácticos Mostrárselos De manera que ustedes Puedan conocerlo Son varios que hay Y cada uno tiene sus diversas actividades En otro video Trabajaré con los recursos manipulativos En la descripción del video Les dejaré el enlace Para que ingresen ustedes a la plataforma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!